¡Muy buenas claneros! Desde New Sense 1.0 os voy a contar una anécdota que me pasó ayer en un ataque en guerra, claro que sí Yo probando los nuevos dragones que tengo, ya sabéis que los tengo al nivel 4 en mi ayuntamiento, 9 Por aquí los tengo, ahí a tope, costaron 7 millones de Elixir, que... ¿Cómo se pasan algunas veces el Supercell? Pero bueno, no hay ningún problema, lo que vamos a hacer es ver un ataque en guerra Una guerra que perdimos, eso sí, pero bueno, la verdad es que a mí me fue medio bien el ataque con dragones Porque de repente un controlador aéreo, pues ya no podía soplar más Se quedó sin respiración o algo, yo que sé lo que le pasó, fijaros claneros Vamos a ver la guerra, perdimos por 3 estrellitas, ya no me acuerdo ni a qué el jugador fue Bien, al 13 Vamos a ver por aquí, aquí anda, fijaros Mejor ataque, el de aniquilo, 57% y vamos a verlo, ¿vale? Me estoy haciendo una estrategia que viene siendo Entrar un poco con los héroes, un golem y 5 magos, ¿vale? Para destruir Castillo del Clan, Reina y hacer posible todos los antiaéreos que se puedan, ¿vale? Y después lo que viene siendo todo el ejército de dragones Y 3 hechizos de rayos, como estáis viendo, para cargarme algún antiaéreo que se quede por ahí despistado, ¿vale? Fijaros, entro por arriba y... Y bueno, yo creía que no había ningún trozo de muralla por aquí Porque no... Directamente lanzé gole y digo, gole, perfecto, va por el trozo de muralla Digo, bueno, limpio la zona, en cuanto limpie la zona Lanzo mi héroe, se irán también a por este trozo de muralla Y todo perfecto Entonces, empiezo a limpiar la zona Fijaros claneros, le doy a por 2 Bueno, le vamos a dar por 4 Lanzo mi rey Y en cuanto la reina se carga el edificio del interior El rey se la aspira Dice, uff, aquí ya hay mucho tema Yo me voy por aquí Pero bueno El golem sigue dándole Y ya veo que no va a ir bien el tema Meto un hechizo de salto para que el rey se intenta... Bueno, intente meterlo Pero no va bien Eso sí, la reina sí consigo introducirla por esta zona, ¿vale? Bastante bien Porque tengo un golem a 5 tanqueando todas estas defensas La ballesta, etc Y fijaros ya, mi reina engancha a la reina del enemigo En este momento ya le doy la habilidad Una pena no haber podido meter bien el rey Porque hubiera hecho pedazos 2 antiaéreos, ¿vale? En este momento ya voy a lanzar mis 3 rayos Que no me acuerdo si los lanzo a esta o a esta Vamos a verlo Bien, ya empiezo a lanzar los dragones Pero claro, estoy limpiando solo la zona Para que no se me desvíen mucho Y efectivamente, lanzo mis rayos aquí Ya que los dragones van a dirigirse por esta zona Hacia el ayuntamiento Y necesito una zona limpia Ya que este antiaéreo pues está muy, muy cerca Bien, fijaros Tengo aquí un controlador aéreo que está bastante cerca, ¿vale? Que lo voy a destruir Y ya empieza, ya empieza Fijaros, claro Desde esta posición El controlador aéreo empieza a disparar, ¿no? Digo, bueno, pues no pasa nada Ya un controlador aéreo a este nivel Es muy respetable porque, fijaros Echa a los dragones casi 2,5 cuadritos hacia atrás La verdad es que me molestaba muchísimo Y los dragones ya empiezan a centrarse Fijaros, todavía le llega el controlador aéreo Pero de buenas a primeras No sé qué le pasa al controlador aéreo Que se queda sin aire, claro Y fijaros, ahora mismo pues entiendo que estén fuera de tu rango Pero ya en este momento estaba como antes machacando al Tesla Y aquí, aquí tampoco Si es que estoy enfrente tuya, fijaros Es que hace una línea perfecta hacia los dragones Y siguen sin utilizar ¡Ah! Qué pena más grande de verdad Ese controlador aéreo podía haber salvado la defensa a Bojan Y fijaros, delante de él Es que no estoy ni de atrás No lanza su aire Se ha quedado ahí un pelín bugueado, la verdad Porque no sé exactamente qué le habrá pasado Pero bueno, claneros Esto es lo que trae una anécdota que me pasó en guerras Pero es que vamos a ver el otro ataque, ¿vale? Porque el otro ataque lo hice muy muy bien Pero me empiezan ya a cabrear Porque estoy intentando hacerme A ver, ¿cuál ataque yo? Vale, al 9 Estoy intentando hacerme una estrategia Para el tema de los sabuesos, ¿no? A ver, eventos de guerra Un momento que no sé por dónde estoy Aquí, al 9 Bien, la verdad es que La primera incursión, claneros Pues me fue muy bien Yo pensando, bueno El castillo del clan está aquí Es bastante fácil de entrar Pues entonces Estos dos antiaéreos pueden caer Si acaso cae solo uno Perfecto, tal y cual Después tengo un hechizo de rayo Para lo que viene siendo el antiaéreo Que me quede en pie, etc Y fijaros, claneros Una estrategia con dragones Yo no sé por qué Por qué hice una estrella La verdad, pero bueno Gole Magos por detrás Limpiando la zona Directamente rey y reina ¿Por qué? Porque ya no hay edificios Que se distraigan Meto el hechizo de salto En esta posición Sale el castillo del clan Fijaros qué buena incursión Porque el castillo del clan Está distraído con el rey La reina va detrás Disparando a las tropas aéreas Que han salido Tanto dragón como globos, etc Mi rey cae Después de darle a la habilidad Eso sí Ya viene Le doy a la habilidad de la reina Y destruye en este momento Dos antiaéreos Claneros Dos antiaéreos O sea Es que esto es el sueño De cualquier jugador Que ataque en aéreo Destruir dos antiaéreos La reina Y el castillo del clan Es 100% seguro Pero es que además Ya había lanzado Mis tres hechizos de rayos ¿Vale? Tres hechizos de rayos Y solo quedaba Un antiaéreo en P Que viene siendo Este de aquí ¿Vale? El que estáis viendo ahora mismo Pues el tema está En que yo tenía Diez dragones al cuatro Digo Bueno Pues sí Le quedan Ballesta al tres Le quedan los Tesla al siete Los dos controladores aéreos Miran hacia abajo Aquí está Aquí está la defensa esta Pues digo Ataco por arriba Rompo esta defensa Y ya me hago un 70 Un 80 ¿No? Pues no Claneros No Porque aparte de eso Llevo un hechizo de aceleración Que por eso llevo Tres Tres rayos Un salto Y un hechizo de aceleración Para que por lo menos Los dragones Vayan Ahí a tope Pero nada No hubo suerte En este ataque No sé qué pasó Fijaros Todos mis dragones Están ahí Se distraen un poco Pero es que solo se distrae uno Todos los dragones Están aquí Nueve dragones aquí Y no aguantan Y no aguantan Lo que vienen siendo Cuatro rayazos de Tesla Porque es que la verdad Los Tesla estos Quitan un montón de vida Y lo peor Es que es súper rápido El ataque de los Tesla Es uno de los más rápidos Que existen en el juego Es una defensa Que la verdad Es que hay que tener Muchísimo cuidado con ella Y fijaros 54% Después de haber tumbado Tres antiaéreos Una brutalidad Y ya Ya fue La definitiva Digo voy a hacer Un ataque más Con dragones A ver si algo mejora Pero claneros Fijaros Con dragones Yo creo que es muy Muy difícil Hacer un 100% Tanto en Ayuntamiento 9 Como en Ayuntamiento 10 ¿Vale? Si vosotros sabéis Por favor Contactad conmigo A través de Mi página Bueno Mi página web Aniquilogamer Arroba gmail.com Lo que viene siendo Mi correo electrónico O si no Dejadme en los comentarios Y yo iría a tu clan ¿Vale? Así que bueno claneros Un placer haberos visto Por aquí hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y que os hayáis divertido Y como siempre ¡A por todas!